Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal, mi canal Makeup by Lesley J. Hoy día les tengo un haul de Sephora con cositas que he comprado y con otras cositas que me gustó de lo que mi hermano traía de Sephora ya que él trabaja ahí y me fui cogiendo muchas cositas por ahí, así que este es un video más como primeras impresiones, probando maquillaje, así que espero que les guste. Bueno, tengo este producto de Sephora que es un protector para el cabello, entonces voy a hacer un peinado, voy a intentar hacer un peinado, así que lo voy a aplicar en mi cabello, no rostro. Así quedó mi cabello y como no me gusta que quede súper duro a veces, a veces no siempre, voy a estar utilizando este Living Proof, se llama Flex Hairspray en Medium Hold y lo voy a poner en todo mi cabello. Algo que me llamó la atención de lo que mi hermano traía es este Beauty Oil de la marca de Danessa Merix, vino así en un sample y lo voy a utilizar como primer ya que está haciendo algo de frío y esto me va a servir perfectamente para hidratar mi piel. Primeramente voy a sacar mi cabello de mi rostro, mucho mejor. Se puede aplicar utilizando una brocha, una esponja o los dedos y a mí me gusta mucho utilizar mis deditos. No dice cuánto, pero como estoy acostumbrada a utilizar aceites, tan solo aplico como 4 o 5 gotitas y lo empujo hacia mi piel. Bien, esta base que la venden en Sephora, obviamente, es de la marca de Lady Gaga, se llama House Labs y ha sido famosa, la he visto por todos lados, en TikTok, Instagram. Cuando vi esto, le dije a mi hermano que me trajera y después de muchos meses me lo pudo traer porque yo no quería apagar, así que luce así. Si le ven la rayita es porque es regalado. El empaque es hermoso y tiene su pump. Así que espero que me haga que sea de mi tonalidad. Voy a aplicar aquí la parte de mi mano. Se ve medio neutral para mí. Yo soy más amarilla. Pero no podemos hacer funcionar. Se siente ligera en la piel. Es fácil de difuminar, ¿ah? Sí. Estaba leyendo el empaque y decía moverlo, agitarlo bien y eso fue lo que no hice. Pero no se ve asentado los productos, así que todos, todos se ven bien en mi rostro. Otra de las cositas que había para escoger era este de Westman Atelier y es un contorno en crema. Y me gustan la verdad mucho las fórmulas de este producto. Uy. Ok. Dije, estaba malogrado. Y luce así. Y este empaque es pesado, bien pesadito. Parece como una botella de perfume. Y es imantado al cerrar. Cosa que me encanta. Vamos a poner la prueba. Y sí, es color de contorno, de verdad. Es color frío. Uy. Esto va a estar perfecto para contornear mi nariz. Me gusta como difumina. Se difumina rápido. Este producto lo compré yo. Es de Sephora. Y es de la marca de Kaja. Se llama... Cutie Bento. En el color Sweet Sangría. Y como ya estamos yendo como para invierno. Entonces quiero colores más fríos. Así que yo ya lo he utilizado. Y se ve así. Me ha gustado. Sobre todo soy muy hincha de este color. Me encanta. Me gusta ponerlo hasta en los labios. Lo voy a aplicar para que lo puedan ver. Eso es lo que me pongo cuando no tengo ganas de... Bueno, cuando no tengo tiempo para maquillarme. Lo aplico nada más con mis dedos. Un poquito aquí. Otro acá para balancear el rostro. Me gusta porque te deja la piel como que si lo hubieras... Como si hubieses tomado bastante agua como se debe. Se ve súper hidratado. Verdad, tengo otro producto que he comprado que es un blush. Que ese sí me dolió pagarlo. Claro que tenía descuento. Déjenme buscarlo. ¿Dónde lo puse? Es este. Esta belleza. Es una belleza, la verdad que sí. Miren el empaque. Es tan bonito. Es súper bello. Yo soy amante de los empaques. Y el color. Este color es muy verano, pero lo voy a seguir utilizando en invierno porque me ha costado aplicar. Y se ve así. Qué belleza, sí o no. Lo puedo aplicar encima de esto, pero sería cambiar el color totalmente. Pero por probarlo, por enseñarles a ustedes, lo voy a hacer. Yo no sé de las personas que les da pena dañar que se salga el logo. La verdad que no, porque lo he comprado para utilizarlo, no para tenerlo ahí guardadito. Vamos a ver cómo se ve aquí encima. Es muy suave. Es súper sutil. Entonces digo, ¿por qué no utilizarlo también en invierno, no? Está súper bello. Ay, me olvidé algo. Ponerme el concealer. No tenía nada que mostrarles en sí de concealer porque no había. No me trajeron, ni tampoco me mandaron como PR. Y tampoco he comprado. Pero este, dije, ¿por qué no utilizarlo ya que es de Sephora? Y es uno de mis favoritos. Es de la marca de R-Glass. En el color Cedar. Y creo que es de su línea de Vanish. Voy a aplicar poquito. Porque ya me apliqué el polvo aquí. No quiero dañar todo lo que hice. Tengo este producto de Milk. Que es para las cejas. Se llama Cush Brow Lamination. Vamos a ver qué tan laminadas se van a ver. Mis cejas. Porque estas cejas son tercas, necias. Y nada las laminan, en serio. Por eso utilizo este pegamento de pestañas para hacerlo. Hubiera hecho esto antes del maquillaje. Lo voy a dejar secar. Y luego regreso a terminármelas. No sé si se han dado cuenta. Si han visto mis videos anteriores. Cosa que les recomiendo. Pero yo soy amante de las sombras. Así que esto también lo escogí de la bolsita de esta que les digo. Y es de la marca de Kaja. Que ellos tienen muy buenas sombras. Y se llama Bouncy Mosaic Chrome Shimmer en Mate Trio. Trio. Unos colores, color coral. Hubiera sido chévere utilizarlo. Ups. En para verano. Vamos a enseñarle primero desde el principio. Así que les enseño mal. Wow. Está bello. Se ve así. Está súper lindo. Uy sí, está bello Luego hay este color de acá Se ve así Y el otro que es un color oscuro Así es como se ve Es mate, pero tiene un poco de brillo Está muy bonito Cuando vamos a poner prueba esa sombra Voy a aplicar un primer, pero transparente De la marca de Milk Hydro Grape Eye Primer Voy a utilizar el color marrón Este color sí que pigmenta bastante Y tiene bastante glitter Está muy bello Voy a aplicar aquí en el lagrimal Wow No me esperaba que fuera así Qué mucho, pero Ya me doy cuenta Que tiene mucho potencial Este, ahí, esta sombra Voy a enchinar mis Mis pestañitas Algo que me envió Too Faced Fue estos dos productos de mascara Uno es un primer Que dice que hace que tus pestañas Se levanten más Se vean más gruesas Así que vamos a utilizar la que no es waterproof Veamos cómo funciona Las he rizado muy bien a mis pestañas Voy a aplicar esto, pero Deme un ratito y voy a leer primeramente Para saber cómo utilizarlo Listo, ya terminé de leer Dice aplicar dos capas de mascara Y es color negro Quiero ver si funciona o no Porque si funciona lo puedo utilizar con mis demás mascaras Que no son a prueba de agua Que lo suelo utilizar para acá abajo Ahora Voy a estar aplicando La que no es a prueba de agua Que es de su línea normal Saco el exceso Y de esta dice Aplicar solo una capa Por ahora me va gustando Cómo se ven mis pestañas Con este primer Más la mascara incluida Así que vamos a regresar A la parte de las cejas No me gustó el producto para nada Siento que se me hizo demasiado difícil Poder utilizar el plumón Y hacerme las cejas uno por uno Fue muy incómodo Me doy cuenta que brilla demasiado Y le voy a dar otra oportunidad No ahora Sino para la próxima Cuando me haga primero las cejas Y luego la base Quiero utilizar todas las técnicas De difuminarlo hacia arriba Hacia el costado Para todos los lados Y a ver si así funciona mejor Pero si es así Dudo mucho que lo utilice Porque a mí me gustan los productos Que sean rápidos y prácticos Y que no tenga que estar jalando Mi piel para todos lados Otra marca Que son este paquete de PR Este es de la marca de Laura Mercier Y cuando me enviaron Yo me quedé sorprendida Sorprendida porque no sabía que ellos Lo pude arreglar Pero me estaba matando en la ruenza Porque es cierto que Se cayó y manchó mi polo y todo Ha sido culpa mía Porque esto yo ya lo había abierto Y he hecho un video con ellos Haciendo swatches Y creo que lo cerré Y lo aplasté Y se pegó a la tapa Y al rato de abrirlo Salió volando Bueno Ah, este es el color Brick Color ladrillo Este es de Caviar Stake Eye Color Que es uno de los lápices Que yo más amo En cuestión a marcas caras Vamos a darle Un pop de color Y bueno Cuando me llegó el paquete Yo no sabía Que ellos me estaban enviando Entonces cuando llegué a mi casa Abro el paquete Y decía Laura Mercier Y yo sorprendida Sorprendida Porque ¿Quién va a saber que existo? Con tantas personas Que hacen maquillaje Y Y Y con sus redes sociales Más grandes Pues Me sorprendí de verdad Y me hizo muy feliz Muy, muy feliz Oh Las pestañas Mi amor Disculpe, la voy a otra vez Están rizadas No se ha caído el rizo Para nada Está bello Me he quedado en mirada Con su fórmula La verdad que sí funciona Así que lo voy a estar utilizando Para mis otras mascaras Que no son a prueba de agua Otra de las cositas Que me llamó la atención Fue este Um Liquid Lipstick De KBD Que era antes la marca De KBondi Y luce así Esta preciosura No pedí Ni compré Ningún delineador Pero vamos a ver Si lo puedo hacer Sin delineador Si no Luego aplico uno Esto está perfecto Para otoño Invierno Voy a aplicarme Un delineador Y regreso Con mis pensamientos De este Liquid Lipstick Ya regresé La fórmula Me gusta Es ligera En los labios No se siente Como las fórmulas anteriores Que ellos tenían antes Si tienen los labios resecos Obviamente va a acentuar Mucho más las líneas Como las mías Pero mis labios son así Naturalmente sean resecos O no Y no sé cuánto dure Pero les dejaré Saber Más adelante Ahora voy a estar utilizando Este producto de aquí Que es de la marca Marca de Cali Ray Surf Proof Setting Spray Spray Primeramente hay que ver Si huele rico O si tiene algún olor especial El mes es bien delicadito No te escupe en la cara Tiene un olorcito A A vainilla Como un olor De cuando tú vas a la playa Y te echas un bloqueador solar Rico De esos olores Medio dulces Son como vainilla No sé Un olor especial Que no sé cómo escribirlo Bueno Así es este Este Estoy muy enojada Porque mis cejas No se ven bien Pero bueno Así es el probar Productos nuevos Y pues Las ondas Bajaron bastante La verdad que No las sostuvo nada Por más que decía Que era De sostenimiento medio Miren cómo está Como si me hubiese ido a dormir Y hubiese pasado dos días ya No sé si puedan verlo ahí Voy a ver si puedo cambiarlo Por otra cosa Y Las espero En mi próximo video De YouTube Estoy regresando No sé si se han dado cuenta Estoy muy activa En mis redes sociales De Instagram Y Tik Tok Pueden seguirme ahí Los voy a dejar abajo Mi nombre completo Y el link Para que puedan ir a seguirme Denle deditos arriba Disculpen la bulla De siempre De los carros Y de Las personas que viven En este building Pero Nos vemos la próxima vez Bye